Apoyo a los municipios y por supuesto que su servidora estará buscando presentar algunos proyectos ahí con el gobernador Luis Miguel Barbosa que ya el día de mañana pues toma protesta, sobre todo porque ustedes conocen muy bien el municipio de Coahuilhancingo y yo como en este caso la máxima autoridad política del municipio voy a estar peleando para que nos pueda apoyar el gobernador con recursos. Yo lo he manifestado, pues hay la intención y la inquietud de que ojalá nos pueda apoyar con un hospital, Coahuilhancingo es un municipio, pues no solamente que está en la zona con urbana, es un municipio muy importante y que la verdad pues prácticamente ya somos alrededor de 140 mil habitantes y no tenemos un hospital. Él en algún momento pues dijo que si él llegaba se comprometía, efectivamente pues nosotros estamos ahí ya con el tema de un anteproyecto, pues yo estaré viéndolo ya pronto para presentárselo y que me diga qué tan viable es, tengo dos opciones de terreno también ahí, obviamente pues no las hemos comprado porque pues no me quiero aventurar a hacer un gasto.